Cuando desde la cama y por un huequito de tu ventana Mires hacia la noche y enciendas toda su oscuridad Cuando vayas pa' afuera y la brisa fresca de primavera Moje tus pies descalzos con pedacitos de libertad Verás luz en los faroles queriendo ser como soles Tendrás un millón de estrellas que destellan para vos Entrará el lucero a tu habitación rociará su luz sobre el edredón Lloverán los astros por la pared y siguiendo el rastro y a tu merced Cuando encuentres ahí encendidas a nosotras las tres marías Salúdame que la del medio es azul Cuando con ti ya me juntas de pie vuelvas a tu cama Sabrás de algunas cosas que si está oscuro se ve mejor Cuando no se oigan ruidos y todos crean que está dormido Vendrán para darte un beso felices sueños mi amor, mi amor Con el trac de los cerrojos enviarás por un solo ojo Y yo te estaré alumbrando y yo te estaré alumbrando Y yo te estaré alumbrando dándote mi prestandor Entrará el lucero a tu habitación rociará su luz sobre el edredón Lloverán los astros por la pared y siguiendo el rastro y a tu merced Cuando encuentres ahí encendidas a nosotras las tres marías Salúdame que la del medio es azul soy yo Una canción más de Camarion de papel, segundo disco de María Lía y Diego Penelas Ahora los presentamos al alberre Al alberre, ah sí, sí, sí